La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y de escucha al Espíritu Santo Al escuchar, podremos discernir el camino que recorreremos juntos De hecho, la palabra sínodo significa precisamente eso Caminar juntos Nuestra fe nos vincula a todos en la unidad como una sola familia Juntos podemos caminar el camino de la fe Y fortalecernos mutuamente, llevando las cargas de los demás Por eso, el Papa Francisco nos invita a este proceso sinodal Para profundizar en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestro amor Los sínodos de obispos, donde los obispos se han reunido con el Papa en Roma Y han hablado y reflexionado sobre diversos temas Se han celebrado regularmente desde el Concilio Vaticano II Pero la diferencia esta vez es que el objetivo no es solo reunir a los obispos Sino que todo el pueblo de Dios participe del camino sinodal El proceso sinodal se va a desarrollar en tres etapas En la primera fase, que ya está en marcha y se prolongará hasta agosto de 2022 Todas las parroquias dedicarán tiempo y oportunidad para el diálogo y la conversación En nuestra diócesis, esperamos que las parroquias organizasen al menos dos reuniones En las que todos los interesados puedan discutir y responder A las diez preguntas que hemos recibido del Vaticano Como base para este trabajo Cuando esta primera etapa termine, en agosto de 2022 Los obispos llevarán el proceso a nivel regional y continental Y finalmente, en octubre de 2023 Los obispos se reunirán en Roma para participar en el sínodo con el Papa El proceso sinodal no resolverá todos los problemas de nuestra Iglesia Sin embargo, nos habremos podido escuchar mutuamente Y escuchar lo que Dios nos quiere decir Y el Papa requiere especialmente Que tratemos de escuchar a las personas que habitualmente no encontraramos Los humildes, los pequeños, los pobres Personas que no están acostumbradas a ser escuchadas Las personas que se encuentran en la periferia Pero que también pueden tener algo importante que decir Porque el Espíritu Santo se mueve por toda la Iglesia Por eso hay que verdaderamente pedir La ayuda y la luz del Espíritu Santo para este proceso La experiencia y la voz de todos es importante La suya también Por lo tanto, quiero invitarles a todos A aprovechar esta oportunidad Para participar en las reuniones Que nuestras parroquias están organizando Participe, escuche y comparta Y sobre todo, es importante pedir La luz y la ayuda del Espíritu Santo Que Dios los bendiga a todos Que Dios los bendiga a todos Gracias por ver el Espíritu Santo Gracias por ver el Espíritu Santo Gracias por ver el Espíritu Santo